¿Qué harías con Tierra del Fuego y el régimen especial de Tierra del Fuego? En realidad ese régimen es una estafa. Es una estafa a los argentinos de bien. Entonces ese régimen a los argentinos le cuesta muchísimo en términos de dinero y en términos de bienestar. Yo digo, o sea, yo soy partidario de la competencia. Lo que también digo es que las reformas tienen secuencias. Entonces vos para poner a alguien a competir le tenés que nivelar la cancha. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés que ser competitivo fiscalmente, cosa que Argentina no lo es, y tenés que ser competitivo en términos de mercado laboral. ¿Qué haces con los textiles que dicen, bajame los impuestos y yo compito, pero bajámelos? Bueno, es lo que te estoy señalando. Por eso a mí me consta que hay empresas que verdaderamente invierten, que cuando ganan dinero lo reinvierten. Pero claro, con la presión fiscal que vos tenés acá, es imposible vivir. Entonces, vos lo primero que tenés que hacer antes de abrir la economía es reformar el Estado, que es la reforma madre, para poder bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, y una vez que vos tenés ese conjunto de reformas, vos ahí recién abrís. Porque si vos no respuestas la secuencialidad, o generás una quiebra masiva de empresas, o generás un desempleo enorme con un nivel de tensión social insoportable. Gracias. 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 Gracias.